Chavales, esto tenía que pasar, porque se han pasado toda la semana calentando la Rioja de Graves y a la gente hay que respetarla. Yo he dicho ¿qué podemos hacer? Aclaro quién gana. Lo siento chicos. Ya empezamos con las pullitas. ¿Qué es lo segundo que más le gusta a un ista he pensado ellos? Comer. Estamos de Logroño. Con lo cual, ¿qué vamos a hacer en Logroño? Comer, pero ojo, porque va a ser un juego, un reto y beber. Vamos a ver, ojo. Va a ser el juego definitivo. El que saca de aquí, campeón del mundo. Bueno, les he dejado fuera discutiendo quién iba a ser el primer conejillo de India, pero ahora os toca presentar a los protagonistas y a lo que van a probar, que es una maravilla. Nos han cerrado el bar, el gastro bar Torres para nosotros. Alex, capo del sitio. No, al revés, soy de yo. ¿He dicho Alex o Alberto? Alex, has dicho. Él es Alberto y él es Álex, que es el dinero, pero bien, somos tocallos y ya me he olvidado el nombre, maravilloso. Pero nos van a explicar lo que van a probar. Ellos no saben nada y no van a adivinar nada. ¡Bicho! ¡Bicho aquí! Están pasando cosas, están pasando cosas aquí, están calentando el ambiente, cosa que me gusta bastante, porque es lo que hemos venido. Lo primero, ¿hay hambre o no? Hambre y sed. Hambre y sed, me gusta. ¿Tienes ya preparado el primer vinito? Ya nos han explicado. ¿Hay hambre o no? Hombre, muy sed. Y sed también, perfecto. Tocará luego. Vamos a explicar muy rápido qué va a pasar aquí. Están acabando el primer pincho, van a ser tres. Lo que tienen que hacer es taparse los ojos y descubrir qué ingredientes tienen. Yo tengo apuntado cada pincho porque es el incapaz de aprender lo que lleva. O sea, imaginaos lo difícil que es. Entonces, vais a probarlo a la vez. Y el primero que sepa los ingredientes que lleva, dos, tres, como mucho, ganará el round. Así tres veces y el ganador, el ganador tiene que hacer algo contra el que ha perdido. Yo no sé si habéis pensado algo, hay apuestas, típica cabeza rapada. Algo así. Pintarnos el pelo rubio. Pintarnos el pelo. Pintarnos el pelo. Pintarnos el pelo. Bueno. Lo decidiremos. Un troleo durante un mes. Un troleo durante un mes. Durante un mes. Hay que ponerla en la foto. Nos gusta. La foto del equipo ganador. Hacemos una cosa. Van a salir los pinchos. A bajarse el antifaz. José no mire que tiene más calle que un buen vídeo. ¿Tú? ¿Sí? Bájate lo que tienes, José. Vale. Cuéntale el primer pincho. Lo primero que les hemos propuesto es una falsa pasta de espárrago asado de temporada. Seta enoki, queso de cabra, salsa de pistacho y salsa de foie. En contraste y eso creo que está bastante… Falsa pasta. Y vienen a no adivinar. Bien, maravilloso. Y lo vamos a acompañar con un vinito porque estamos en Logroño. Claro. Y mejor que un vinito. ¿Qué le vas a poner? Un buen maridaje es lo más maravilloso que hay. A ver, pues un vinito de la Rioja Oriental, ¿vale? De nuestro amigo Carlos Mazo. Que es un 80% garnacha, otro 10% tempranillo y otro 10% tinta Velasco. Que es la antigua… bueno, es la Graciano de la zona de ahí, de Rioja Oriental. Es un vino muy fresco y en boca, vamos, espectacular. Maravilloso. Perfecto. Manos aquí en la mesa. Tengo sed. Tienes sed. Puedes beber. Si quieres, pero no te saques el antifaz. Este vino se mueve. No toquéis el plato que queme. Solo la pizarra. Pues ya empezamos mal. Vale, la pizarra está aquí y la pizarra está aquí. Ayudadle parejas a hacer algo. Tenedor. ¿Vale? Ah, ojo. Podéis empezar a probar. Tenedor, ¿eh? Ah, vale. Esto va a acabar como el Rosario de la Aurora. ¿He pinchado? Sí. ¿Y cómo lo cojo? ¿Para arriba? ¿O la derecha? ¿Cómo se empujas al virtualmente? Espera, espera. Cuidado. Cuidado que mi tilap está a punto de comer, ¿eh? El tilap está a punto de comer. Sopla, sopla, sopla primero. Vale, el tilap está comiendo. Cuidado que coge la melaltera. Tira, 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 tira. A ver, ¿cómo es esto? El tilap, probamos algo. Damelo a tu. Cebolla. Va, va, va. Yo te lo voy. Cebolla. Cuidado, sopla un poco. Cebolla. Voy a sacar la chuleta porque ni me lo sé. Pero se puede ir diciendo así, ¿no? Sí, sí, al tuntún. Lo que probéis, lo que no traéis. Antonio. Ahí, José. Nada. Esto es... No, no, no. Tato, no, dato, no. Lo he metido aquí. Me está haciendo pelota. Dale un poco de vino. Tomatón. Probe. Dale un poquito de vino. Exacto. Mmm, mmm. Bicilap, ¿cómo lo ves? Bicilap, esto tiene que salir ya, ¿eh? Esto está caramelizado. El primero está caramelizado. Tiene un poquito de ágave. Azúcar calado. Azúcar calado. Joder, una salga, ¿no? Una salga... Vamos a hacer una cosa. Como se está costando, el primero que define un ingrediente... El sabor tiene una salsa china. ¿Cómo china? Te van a sacar del bar. Espera, espera. Déjame pensar. Déjame pensar. No, a ver. Ojo, que a Bicilap le están dando un poquito de avituallamiento, ¿eh? Yo la vista no sé qué c***. Imagínate. Imagínate mi vista. Mi vista es peor de la tuya. Va, el que saque... ¿Tú lo sabes con la vista, Ayota? A ver, esto tiene que ser pasta. Ah, oye, pasta. No te lo puedo decir. Ni viéndolo. Pero poco, tío. Estamos en el tiempo de... El sabor de cojones. Bien, bien, bien. El que saque con el diente se lo llevo. Esto es uno de los ingredientes. Bien. Esto es riñón. Dígalo. No, no. Tiene nueces. Ojo, 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 ojo. Es foix. Ha habido líneas. Ha ganado líneas. Y él, y él, y él. Ah, claro. Cuidado porque el cocinero ha caudido por detrás. Eh, eh, eh. ¿Quién es este? ¿Le damos por buena o no, Ale? Con piñones. Fuad con piñones. Fuad con piñones. Yo creo que tenemos... Crema de leche. Crema de leche. Crema de leche. Fuad con piñones. Esto tiene que ser pasta. Bueno, vamos a pasar. Yo creo que de momento podemos darle la primera... La primera podemos darle al equipo. Hermina Uri. Os voy a decir lo que es. Hostia, esto es para la cota, ¿no? O... La cota. ¿Qué es esto? Os voy a decir lo que es. Que no se lo queda, Vita. Porque... Pistilapa ha estado cerca. Es soja. No es soja. No es soja. Pero puede decir lo que es. Atención. Estos son setas. No, estos son setas. No, no hace caso. No hay setas. El nombre oficial es... Atención. Falso espagueti de gnocchi y espárra. Que lleva queso de cabra. Nos cuadra o no. Igual. Está bueno. Salsa pistacho. Quema, eh. Quema un poquito. Salsa cua. Aquí ha estado. Perdón. Aceite, albahaca, pimenta y pistacho tostado. ¡Joder! Con lo cual... 1-0 van ganando por 10. Vigilab. Cuidado lo que viene para el segundo, eh. Yo creo que lo que voy a hacer es el brindis de... Ah, vale. De perdedor ganador. Copa del mundo le llevamos una... Ya está. Y nos vamos al segundo pincho. No lo van a acertar. Eh. Me ha metido la pelota. Me ha metido la pelota. Me ha metido la pelota. Me ha metido la pelota por la campanilla y me ha entrado un... Me ha entrado un revenido. Vale. Hemos propuesto una cococha en tempura de espirulina sobre un guiso de patitas de guay. Fíjate que estás diciendo cosas que no sé ni lo que son. Pero bueno, oye, tempura, silicocochá, espirulina, un tipo de alga... Y luego te lo voy a decir. Muy sana. Albino. Albino. ¿Qué le ponemos? Tobelos blanco. Tobelos elaborado por Adriana. Otra gran amiga nuestra. Aquí no tenemos más que amigos en todos lados. Bien. Es un... 70% viura, 10% garnacha blanca y 10% chardonnay blanco. Todas las variedades duvas se hacen por separado. Y luego se hacen en un cupas. Tiene muy poquita madera y es un vino espectacular. Pincho 2. Yo creo que este es todavía más complicado. Bicilab va por debajo del marcador. Sí, presión. Un momento. Al lío. Yo te lo pones. ¿Dónde está el té? Yo te lo soplo. Póngelo. Pónselo en la boca. Pónselo en la boca. Soplasta. Vale. Bicilab va por delante. Chorea. Cuidado. Chorea. Esto es marisco. Tocino. Esto es marisco. Dile. Dile. Dile que es. Tú que sabes. Parece como un palito de cangrejo. Joder. Llevo almendras, piñones. Queso. Por detrás el cocinero se está partiendo porque no están acertando nada. No. Hostia, lleva pescado. Tío, lleva como marisco. Ah, marisco. Oh, qué sorpresa. Si le habían dicho antes. ¿Están cerca o no? Marisco. Caliente, caliente. Vale. Espera, espera, espera. Que porro. Vale. Lo tengo. Uy, uy, uy. Herminia se le está conflictando, eh. Bicilab va muy por delante. No, tampoco está por delante. O sea, va. Lampa. Saboreando, eh. Saboreando. Parecido, tío. Imagínate. Os voy a dar una pista. Os voy a dar una pista. Atención a la pista. Es un pescado. Ya, ya lo sé. Es un pescado. Hostia, esto es cepia. El cocinero no entiende nada de lo mismo. ¿No? No. ¿Es bueno esto para el cocinero o no? Que no sepamos. Va, os doy otra pista. Espera. Bacala. Lleva otra. Hostia, puta. Bacala y vaina. Mmm. No, no. Atento. Mierda, eh. Ah, una boca. Madre mía. Esto, esto. Es que es genial. Suave. No. Pues, yo no sé ni yo ni ven ni viéndolo. Tenemos problemas oculares con lo de la comida, eh. Hostia, esto tiene pan. ¿Cómo pan? O algo de ganar. ¿Cómo pan? No, 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 no. Me cago en la puta. Es que he estado ahí. Y no notáis, y no notáis, ¿hay algo de carne o no, Alex? Hay algo de carne. Hay algo de carne. Lo que te he dado primero. Y ya no hay más. Hay algo de carne ahí, eh. Lo que te he dado primero. Es un mar y montañero, eh. Lo tienes que haber adivinado. Es uno de las fiestas, tío. Del pueblo. Se comen ahí en toda la danza. Los pulpos, troncos. Marceta, tocino. Venga. Está bueno, eh. Marceta, pero... Espera, espera. Esto se nos alarga demasiado, eh. Lomo. Lomo no. Mira, tanto el... ¡Ah! Es oreja, tío. Sí, sí, es oreja. Lengua. No. Es oreja, joder. Ojo, ojo. Dicen que… El bar. El bar. El bar ha hablado, eh. No me la suena. El gastrobarto… Escucha, escucha. Escucha, escucha. Ah, es el hocico, eh… La papada. Eh… Careta, careta. Ah, joder. El borrillo. Jajaja. Joder. La barbilla vence. Esto es con cocha, tío. ¡Ale, güey! 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 ¡Venga, dame el vino! Ya quiero un pesquita. Es que por tira el de aria. No, 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 no bebe la cija. Dame el vino. Que ahora te voy a decir el vino cuál es. ¡Ale, güey! Agua. No, no, te voy a decir, te tengo. No creo, eh. Pero esos ojitos que me vienen me entran. Me entran un resurgir interior. Jajoder. si la adivina yo... es un vino joven cococha de bacalao es un vino joven vale les voy a decir lo que es escucha Antonio les voy a decir lo que es estaba probando cococha de bacalao que a mi se me escapado y nadie se ha dado cuenta en tempura de espirulina eso es lo que se me escapaba, parecía tan duro espirulina, como voy a pensar que me voy a poner espirulina cuidado a esto cuidado a esto cuidado a esto que es el el giro de guion inesperado sobre guiso de patita de buey que era lo que te despistaba joder pero eso es lo primero que te daba la pirulina cread que la pan así esto no lo tenía previsto que le barrieseis así de fácil con lo cual yo lo que propongo es hay un tercer pincho que hemos empatado son mediocres no pasa nada no pasa nada no pasa nada yo digo una cosa el tercer pincho es un espectáculo no te pique que te veo que mañana hay que salir a la carrera a ver eso es verdad hacemos una cosa quien de los dos decidís que se tape los ojos para el tercero chale 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 y por aquí de esto otro por ahí que no está firme tiene como un barco maravilloso y vamos ya al de los categorías y aquí fijaos este lo va a hacer mientras prueban los pinchos nos ha hecho el proceso para ahora pero ahora te vas a poner a hacerlo que tenemos aquí hemos propuesto un wow wow de stick tartare de carne de guayou con un poquito de alioli de lima las texturas el sabor en boca son ciclistas no van a acertar nada el vino vino ari aoser otro gran amigo nuestro vino de la guardia tempranillo y graciano eh nada ha habido han intentado entrar los concursantes pero esperaos un segundo ya está tempranillo y graciano vale es un vino con mucho cuerpo pero fresco fresco a la vez vale le va a ir muy bien al último pincho mi apuesta es que no aciertan nada la vuestra igual uno sí confía en ellos tú confías tú no confías venga le damos al fuego va vale 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 silencio que las parejas que no miran lo cojan 3 2 1 con cuidado ril voy a mirar que es porque ni me acuerdo manager pobre y darida por cada uno pasa nada que os crearéis imposibilidad un es un un cosa un แato jesito Que meten ahí el chocolate dentro. ¿Cómo se llama? Un mundo de la yaki. El que lleva cebollas y el que lleva cebollas dentro. Lleva un toquecito. No vamos mal, pero cuidado. Esto es tartar de ternera macerado con champiñones, piñones, almendras… Es tartar. Ceviche, ceviche. Se la tenemos… Es que es un chorreo. Lo que han ganado, lo que han ganado ellos. Porque es stick tartar, lo cuyo es un mini ingrediente. Ah, vale, vale. Pero te lo está poniendo. Lo bueno es que… Os voy a decir lo que es… Ya te como de eso, luego. La primera palabra… No, el pan es… La primera palabra que posee lo que es. Vao. 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 Ese es el nombre. Vao. Vao. Que no sé lo que es. De stick tartar de Guayú. Hostia. Ojo a esto. Con un puntito de alioli de lima. No. Y tiene una hierba. Ahora le vas a decir al cocinero lo que lleva. Tiene una hierba. ¿Cuál es la hierba? Cilantro. ¿La hierba cuál es? ¿Qué más no lleva hierba? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Explícaselo. Alberto. Pasa por aquí. Pepinillo. ¿Qué es esto? Pasa por aquí. Pepinillo… A ver, el chorreo ha sido espectacular. Espero que os haya gustado el challenge. Espera, espera. El trofeo. El trofeo. Guayú de stick con tartar de… Yo creo que hay que hacer una foto de esto para que Vipilab lo suba. Y el punto de alioli de lima, joder. Me toca un chaneto revivo, joder. Y gracias a Luis Omar Torres, que… Bueno, que han cerrado el bar para nosotros. Es más. ¡Un aplauso! ¡Vamos! Que venimos cada año cuando está abierto, eh. Si encontremos para Vipilabiro… ¡Vamos! Gracias.